Y San Diego del Estero No me importa la distancia, pero ya me voy Encontrame con mi infancia, que siempre está en mí El recuerdo de mi padre y ese eterno amor Sentir que me quema el alma tu salita al azul Correr como cuando chango por el monte aquel Besar tu luna tan bella, que siempre está en mí Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer Santiago me está llamando y para allá me voy No me importa la distancia, pero llegaré Besar, besar el río y el Cristo con el corazón Invitar a los cuatro vientos, sentíagueño soy Hoy Lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado, entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra, cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Mata Aroma Santiago Mata Aroma Santiago Mata Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Entre tus brazos, tu boca me digas te quiero Siente mi corazón y el fuego de tu amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuento que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, 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 oh ¡Que venga la primera! Un día me desperté y usted se había marchado Sentí que mi corazón explotaba en mil pedazos Y en un suspiroso adiós sus ojos se habían cerrado Eterno hombre de amor, guerrero fiel de la vida Que va más un corazón, eso que nunca se olvida Es un pago ancestral, Santiago tierra querida Dos versos que el recito nos dará luz en la vida Para que no olvide nunca eso que nunca se olvida La madre, el fuego, el amor, las cosas simples, la vida Dios que dio torre su voz, perdurará siempre viva Porque lo que usted sembró, el pueblo no se lo olvida Desde el cielo brillará, Dios siempre me lo bendiga